Esta es la historia de un marrano que llegó a nuestra ciudad Nos contagió de una gripe que nos vino a fregar Esta es la historia de una enfermedad que se presentó en el Distrito Federal Nadie sabe cuándo ni cómo comenzó, el primer marrano que a todos nos chingó El primero de los casos dicen que falleció, que se cogió un marrano mi abuelita me contó Adérense la mano, no muy cerca por favor, que cambien de pareja con suma precaución Adérense en mi boca si quieres tornudar, la fiebre del marrano está por comenzar En la gripe del marrano vayan todos los compás, las comas las por delante y el compadre por estar En la gripe del marrano no se vayan a peinar, las algunas zonas que nos vamos todos a girar Ya cerraron las escuelas de toda la ciudad, pa' que los chamacos no se vayan a contagiar 78 muertos parece vamos por más, la gripe del marrano que viene a bailar La clientela del taquero empieza a disminuir por los mitos de la carne que circulan por ahí Cúbrese la boca si quieres tornudar, la gripe del marrano está por comenzar En la gripe del marrano vayan todos los compás, las comas las por delante y el compadre por estar En la gripe del marrano no se vayan a jamar, las vacunas son escasas, vamos todos a girar Atriucando hasta Londres y siguen más allá, hasta que ya los chilos se ponen a llorar A mí que fueron grigos los que soltaron eso, el descan de la baba, salieron esos cuerpos En la gripa del marrano bailen todos al compás La comadre por delante y el compadre por detrás En la gripa del marrano no se vayan de privar Las vacunas no descartan ¡Vamos todos a girar! La 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 Gracias.